Gracias. Gracias. Say kHi Armenian. Ok. Allow us to tell you what happened to me. Seems good to take example. Was there any chance there? Geometric progckenions. Now GP went to yours, must have provided you homework from your plunge and th Нам. What was it called? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Viste esta adentrahada? Simpsis friend Sp. D no maté. ¿Por qué no maté D ja. Pien de D es visitante Telo que va ¿La verdad? administrar season si 1 por esa imagen enH, significa que 1 por A es igual a scient entonces 1 por A cada N-1 de, que si es a single rating conju activate ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se puede hacer? 1 por A2 menos 1 por A1. ¿Qué es lo que se puede hacer? 1 por A3 menos 1 por A2. ¿Está listo todo en el acuerdo? Yes, sir. Yes. Copy it. No formula exists for sum of an AP. No formula exists for sum of an AP. You can remove 1 by A1 plus 1 by A2 plus 1 by AN. But A1 plus A2 plus A3 up till AN. No formula exists for sum of an AP. You all know that, sir. ¿Qué es lo que se puede hacer en la mente? First, be very clear. ¿Qué es lo que se puede hacer en la mente? Señor, hazle un improvement, ¿qué es lo que si rara en la sum? No, sir. ¿Qué es lo que se ha pensando? Well, tell me. We will discuss that. Nosotros somos APs sum, sacl大 says, APs sum, sacl大so, seamos, Canelo seco, no pues eso puede hacer. No, sir. No, sir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Abre vidushi. Abre, sir. Saar. Abre, was you for PNC to study in NCRT? Yeah. Has that revised it? Never left it. Saar, I'm not saying that, but I have no idea. Okay, it's okay. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias. 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 br 105 x 31 Y los comentarios, es verdad ¿Cuánto es S2? 105 x 27 ¿Cuánto es S3? 105 x 23 ¿Cuánto es S4? 105 x 90 Ok ¿Cuánto es S3? ¿Cuánto es S3? ¿Cuánto es S3? ¿Cuánto es S1? ¿Halló? ¿Cuánto es S3? ¿Cuánto es S2? C1 p2 se es C1 ¿Cuánto es S3? ¿Ahora han perdido el audio? ¿Ahora les subes? Y ya seguimos a la clase de este trabajo. Así que todos nosotan a la IPL. Por favor, tú me explico qué nombre es la nombre también. ¿Anuelsa, te le explico? La quinta, ¿es el 5º? Sí, 90 por 14. ¿90 por... ...14. ¿14, sí? ¿90 por 13? Sí. 90.10 sí, ya ha ¿Puedo hacer todo esto? En el cuarto, vamos a dar 33 ¿Puedo decirlo? Bien, sir Sí, sí. Entonces, si se ha equivocado, se ha equivocado. Calculación inspector. ¿Es necesario que en el HP hay todos los numeradores, hay todos los denominadores en AP? Si, si hicimos a Laborator de la denomina de la numeración de los términos, el el que va a la denominación, va a la en la ap. ¿estas? sí, sí sí, sí ¿estas? Entonces, especialmente si se habla de dos números en respecte de dos números uno 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 1 means between two numbers a and b ok so let's say arithmetic mean a or b ke beech mein arithmetic mean kya hoga a or b ke beech mein arithmetic mean kya hoga a plus b by 2 a or b ke beech mein geometric mean kya hoga root a b root a b usd mele drive kya tha na apke liye hai na third wala a or b meh harmonic mean nikalte hai ok so kya nikalenghe a h1 b in hp maantay hai sabhi loog 1 by a 1 by h1 1 by b in ap maantay hai sab loog so kya ho jayega 1 by a sorry 1 by h minus 1 by a is equals to 1 by b minus 1 by h 2 by h is equals to 1 by a plus 1 by b hai na so aapka h kytna a gya 2 a b by a plus b kya a gya 2 a b by a plus b 2 a b by a plus b harmonic mean kya hai 2 a b by a plus b kya haano yes sir aard sizi copy które sabhi loog please same two two three two three two three three four three three four three ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias. Ok, sir. Yes, 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 sir. Gracias. 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 ¿Se le hagan a PNC sin embargo? Sí, señor. ¿Qué se le hagan a PNC? ¿Qué se le hagan a PNC? ¿Copí? Sí, señor. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué estágando? Sí, si se le hagan a PNC. ¿uno lo hagan? ¿Eros ¡Gracias por ver el video! ¿Cuál es lo que sea de n a la m2? Entonces, B2N. 2N-1 ¿Es lo que sea de n a la m2? Paso. Voy a usar esto. Voy a usar esto. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? Sí, sir. ¿Gruedeo? ¿Qué es lo que se hace? N2 plus 1 menos 2n y menos n2 ¿Puedo? Paso. Puedo explicarlo. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? Ahora ya me voy a usar esto. ¿Puedo explicarlo. What do we know? ¿Qué es lo que se hace? ¿Puedo usar 2 en 2? ¿Puedo explicarlo. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hello. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Si todos los que están aquí, ¿está bien? Clear. ¿Está bien? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sir, Ami clear. I'm making a video. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Sir, you're muted. Sir, I'm muted. Sir, I'm talking on the phone. Sir, I'm asking you, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 Gracias por ver el video. 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 Just observe the beauty. 3 into 1 square minus 3 into 1 plus 1. 2 cube minus 1 cube is equals to 3 into 2 square minus 3 into 2 plus 1. 3 cube minus 2 cube is equals to 3 into 3 square minus 3 into 3 plus 1. n cube minus n minus 1 cube is equals to 3 into n square. What are you doing? What are you doing? ¿Qué es Ashar? ¿Es Ashar? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Eso es lo que ocurre aquí? Entonces, ¿qué ocurre? N³ plus 3 into N³ N plus 1 by 2 ¿Qué es lo que ocurre? Minus N y aquí 3 into 1 square plus 2 square plus N square ¿Qué es Ashar? Ahora, ¿qué es lo que simplificamos? Simplificamos y decir N³ plus 3 into N square plus Ahora, ¿qué es lo que ocurre? N into N plus 1 by 2 minus N Entonces, ¿qué es lo que ocurre? N square plus 3 y 2 y 2 2N square 3N plus 3 minus 2N ¿Qué es lo que ocurre? ¿No, Ashar? 2N square plus N plus 3 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 no no y 2 y 2 y 2 . y y 2 y 2 y 2 y 2 y y 2 Entonces ahora es correcto. ¿Y cómo ha llegado? 3 into 1 square plus 2 square up till n square. ¿Cuál es la respuesta finalmente? N by 6 into n plus 1 into 2n plus 1. ¿Está todo esto bien? Sí. Sí. ¿Por qué hacer con las comuns? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero lo que quer hacer con las comuns, ¿qué hace con las comuns? ¿Por qué hacer con las comuns? ¿Hace todo el provecho bien? Sí, sí. ¿Cómo va hacer la segunda parte? ¿Pero hacer la segunda parte? Llevo. ¿Qué voy a usar en ese momento? ¿Qué es lo que hacemos? Gracias. 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 ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Copí y pude? ¿Copí y pude? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? ¿Se ha preguntado algo? No, no, ¿me han preguntado? ¿No? ¿Estas lo que yo? No, es lo que yo he pensado ¿Qué es lo que yo? ¡ós! ¡A بالcambio! y ah 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 y 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 no 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 1 ¿Dónde está? ¿Dónde está el video? Sir, solo el video. Sir, el video está publicado. ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está el video? No, no. El video está publicado. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es la fórmula? ¿Qué es la fórmula? ¿N e 2, n plus 1, 2n plus 1, y 6? ¿Y aquí? ¿Abería, sin miedo, sin miedo, sin miedo, no me devasar con la vida con la vida. ¿Qué es la fórmula? Si te preocupas, te preocupas. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?